Siempre que se representen proyectos políticos distintos, está justificado que hay candidaturas distintas en las elecciones. El problema aquí es que hay proyectos políticos distintos. El proyecto del carmenismo y el regionismo es uno muy concreto, que ya he explicado anteriormente, y el proyecto de las organizaciones que estamos en la izquierda y que seguimos defendiendo la confrontación con los poderes financieros, es otro. Nosotros creemos que hay espacio electoral para ambas propuestas. Que hay espacio electoral y que, de hecho, si hay alguna que no está, pues vas a tener abstención por un lado o por otro. Y que, por tanto, eso no solo no perjudica, sino que beneficia el hecho de que no sigan aumentando las cifras de abstencionistas y también los resultados de la derecha. Así es que queremos que la existencia de una candidatura que recoja claramente el espíritu y el impulso de lo que vino a suponer el movimiento 15M o de lo que han venido demandando los movimientos sociales o de la transformación y la lucha porque todo el mundo tenga bien y no haya desahucios, tiene que estar presente en las elecciones y eso no lo representa ya el proyecto del carmenismo.